¿Qué se llama la aplica? No sé si me estoy elevando Y quizá si cuento cada día No me acuerdo de pisarte más Y me acuerdo todavía más Más y más atrás Oh, yo sé Un poco más No sé Quizá estamos mal Se está volviendo un poco tóxico Si yo me he gastado Tengo sin nada Aquí no pasa nada, nada Y tú mejor vas a gracia Para todos los 6 No sé si me estoy elevando Y quizá si cuento cada día No me acuerdo de pisarte más Y me acuerdo todavía Si tú mejor vas a gracia Puedo empezar No sientes nada yo, que haya pasión Si querés, no me hagas pasar volando No sé, si no es por eso Ya, si vuelvo cada día Como puede meter la cabeza de mi mamá Que puede meter la cabeza de mi mamá Que puede meter la cabeza de mi mamá Que puede meter la cabeza de mi mamá Si no es la verdad, quizás no duela tanto ¡Duele! ¡Duele! Si me dices la verdad Podemos inventarlo Y no sé si me estoy negando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!